Hoy mi gente vamos a comprar el Stumble Pass gratis bro ¿Por qué gratis? Porque las gemas que he tenido aquí Las he tenido solo jugando No he recargado nada, no he comprado nada Por lo tanto prácticamente el Stumble Pass es gratis Lo voy a activar, vamos de una vez a activarlo Son 1200 gemas y nos fuimos aquí Vean que tengo ya todo por reclamar loco Lo acabo de completar ahorita Ya últimas horas, vean que queda un día y una hora Con 8 minutos, vamos a reclamar todas estas skins Esta está brutal, esta legendaria hermano Esta no la vamos a equipar de una porque la voy a usar en una partida Tenemos por aquí 100 de estas 103 de estas, para jugar los torneos 50 gemas Vamos todo esto Esta ya la tengo pero creo que me da más Más calabacitas Vamos a metir esto Buena, 100 más de esto Esta expresión me gusta, está buena Esta es buena, me gusta 50 gemas Obvio para siguientes Stumble Pass Vean que ya estamos llegando nuevamente a 1200 gemas Para siguientes Stumble Pass Que falta poco para que comience A ver, tenemos por aquí esta legendaria Uy Uy, si la completé hermano Buena, pensé que no iba a llegar a completar la Buenísima mi gente Me gusta también ese skin Reclamamos esta burla Que más 150 por aquí de esto Otra expresión Reclamamos A ver, esta legendaria Esta si la quiero hermano Pero me falta muchísimo gente Me falta mucho Me falta bueno, menos de la mitad 50 gemas más Vean que ya llegamos ¿Cuántas? Mil Faltan menos de 100 Menos de 200 gemas Vamos Falta mucho para el siguiente Stumble Pass Prácticamente un mes completo Por lo tanto creo que si voy a poder llegar En los eventos Que salgan de ganar gemas Y todas esas cosas Que saben que salen muchos Por aquí tenemos Más de esta Fichas de Halloween Fichas normales Otra expresión Buena A ver Vean 50 gemas más Vean Ya llegamos a 1066 Falta poco Otra expresión Más fichas Gemas Nuevamente Vean que falta menos de 100 Crá Menos de 100 gemas Nos faltan para el siguiente Stumble Pass Y ya estamos listos Para activarlo En nuevo Stumble Solo falta completarlo Y que salga Obviamente Crá Aquí tenemos una ruleta aleatoria Jugada afortunada Veamos que sale por aquí Mejor o épico La mayoría Bueno son todas épico Vamos a ver si sale algo especial Algo épico Dame la especial Estoy muy lejos No sale nada por aquí Reclamamos esta animación Legendaria por cierto Esta crá Uff Esta si me falta muchísimo Loco Mi team Crá 200 fichas De Halloween Uy hermano Tenemos para lanzar Muchas ruletas De Halloween La skin especial Está buena Crá Está buena Y el mejor de todo El mejor del Stumble Pass Es la expresión Especial Crá Vean que la podemos tener aquí Esta la vamos a utilizar Y la vamos a estar Probando A ver que tal Crá La he visto Como mucha gente la usa Yo bueno Ahorita que la tengo Vamos a ver que tal es Y pues nada Crá Aquí vean que ya Completé el Stumble Pass Gratis Lo compré gratis Prácticamente Así que no gastes Tus gemas Y reúnelas Para el Stumble Pass Porque te va a beneficiar Crá Cuando compres Tu primer Stumble Pass Gratis Luego vas a poder Reunir fácilmente Para comprar Lo siguiente Solo tienes que reunir Para uno Y de resto Vas a seguir Comparándola Todos los meses Crá Así que Si te gustó Este video Recuerda Que tienes que dejar Un buen like Y vamos a jugar Unas partidas En próximos videos Con esta skin A ver si logramos ganar Chao